Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos adelante con un nuevo código de avería. Vamos a hablar del código E11 para nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Este código alude a que hay sobretemperatura en la carcasa de la caldera. ¿Qué puede estar pasando? Como hay una temperatura elevada, puede ser que el aire del intercambiador se nos esté fugando y la carcasa esté demasiado caliente. Vamos a ver que todo esté bien sellado, todas las tapas bien puestas, para que no tengamos esta fuga. Está detectando esa sobretemperatura. El código E11 en nuestra caldera Fagor Natur Condensación. ¡Chao!